Finalmente para culminar con un broche de oro las celebraciones del Día del Minero, el ballet El Lago de los Cisnes llegó hasta Iquique para presentarse frente a los trabajadores de nuestra compañía y la comunidad en general, con la finalidad de potenciar los espacios culturales de primer nivel en la región. Fue así como más de 3.000 personas asistieron a las dos funciones interpretadas por la compañía Max Arte, basada en la atractiva historia de la princesa Odette, de su enamorado Siegfriedo y malvados brujos que convierten a la princesa en un cisne, una trama que combina drama, suspenso, romance y esperanza, todo interpretado a través de la danza, lo que ha traspasado la frontera del tiempo y del territorio, transformándose en una de las obras más reconocidas a nivel mundial. La velada que estuvo encabezada por el presidente ejecutivo de nuestra compañía Jorge Gómez también contó con la presencia de los vicepresidentes Francisco Carvajal de la BP Ejecutivo de Operaciones, Fernando Hernández de Recursos Humanos, Marcos Márquez de la BP MINA y los presidentes de los sindicatos número uno de trabajadores y número dos de supervisores, Felipe Román y Carlos Zurita, respectivamente. Bueno, la verdad que yo creo que este cambio fue un acierto haberlo hecho, una que también deja satisfecha a nuestra gente, que obviamente es nuestra preocupación principal, pero también la integración con el resto de la comunidad. O sea, lo logró ver en la presencia de público que hay ahora, es sorprendente y eso es muy gratificante para nosotros. Creo que ha sido una semana muy fructífera esta del minero, la hemos celebrado en la faena, lo hemos hecho en el puerto, lo hemos hecho acá, pero con distintos espectáculos, pero donde el común denominador ha sido la integración. Bueno, como familia, como mi señora y, bueno, en nombre de toda la compañía, yo creo que es algo muy bueno, algo innovador para todos, sale de lo común, no es algo que se ve en todos lados y yo lo encontré una presentación bastante buena. En total fueron 34 los bailarines encargados de mostrar sus destrezas en el escenario, con Simón Hidalgo como el príncipe de Siegfriedo, Christopher Montenegro representando a Rothbard, Marisela Silva a Odile y Lara Goncalves a Odette.